Música Antes yo me dedicaba a pasarlo bien más que nada, me encantaba bailar. Yo bailaba, era todo para mí el bailar. Yo hacía deporte. Fue el 2010 por los famosos juegos de los calmantes. Y ahí se me formó un tumor que es los tesarcomas. Que sale solamente en adolescente. Que te cambiara la vida de un día para otro. De un día, no sé, correr, bailar. Al otro día que te digan que tenía un tumor, que te podés morir. O una amputación. Y que se te va a caer el pelo. Y que vaya a quedar con cicatrices. Cosas que yo era súper pretenciosa. A mí me encantaba, no sé, usar short, falda. Y de un día para otro tener que esconderme en pantalones sueltos. Uno está pensando en ese tiempo en salir a carretear, conocer gente. Y yo pasé todo ese tiempo en el hospital. O sea, yo llegué aquí cuando tenía 17 años. Y me dijeron que si quería podía estar 5 años tratando de salvar la pierna, pero hospitalizada. Y la única forma de salir era con un antibiótico. Y tenía que estar con la pierna inmovilizada. O sea, estirada, sin moverla, nada. O la amputación. Y yo lo pensé y decidí seguir con mi vida. Igual me costó el pensar. En ese momento no lo pensé. No pensé qué iba a pasar después. Sino que yo dije, quiero salir de este hospital y no volver más. Y así que le dije que quería la amputación. Igual me afectó demasiado. Me vi, tenía puras ganas así de llorar, de gritar, de volver a ser la misma de antes. Pero vi a mi papá que estaba tan afectado que le dije, ya, es algo que va a pasar. Pero por dentro estaba muy mal, muy afectado. Y ahora me cuesta demasiado porque hay veces que necesito mi pierna. Quiero volver a hacer lo de antes. Quiero volver a bailar. Quiero correr con mi hija. Y sé que no lo voy a poder hacer. Fue como volver a caminar. Me enseñaron a caminar de nuevo al final. Porque tuve que volver a aprender a caminar con mi prótesis. Los psicólogos te ayudan demasiado. De lado los doctores, traumatólogos, hasta la persona que hace el aseo. Te saluda y te habla con un amor que es como si estuvieras con tu familia. Las terapias, esto es genial. O sea, te ayudan demasiado. Te dan las fuerzas. El psicólogo que me tocó a mí, él estaba en silla de ruedas. Entonces, él me ayuda demasiado. Te dan todas las herramientas para tú salir después, llegar a tu casa y retomar tu vida normal. Entonces, yo decidí ser mamá ahora. Donde me siento preparada. Igual mi mamá me decían, estuviste toda tu adolescencia hospitalizada y ahora voy a estar siendo mamá donde tampoco voy a poder salir. Pero a mí la Alison me da todos los días la fuerza. O sea, ella me mira, me sonríe y yo digo, pucha, después de todo lo malo que pasé, ahora tengo lo más lindo que es mi hija. O sea, igual suena como cliché que todo el mundo lo dice que hay que ponerse la mano en el corazón. Y de verdad, una persona que está en la Teletón ve todo lo que se gasta en una sola persona. O sea, desde que una prótesis cuesta mucha plata y hay que pensar que son muchos niños. Yo fui a la Teletón y somos demasiado en los que vamos. Ingresos todos los días. Uno tiene que pensar que como yo, yo no nací con esto. Y de un día para otro te puede pasar. Y ahí es donde tú pensás, y pucha, de repente uno se gasta plata innecesariamente donde podís donar. Y no solamente estos dos días. Entonces no está de más que yo, o sea, a la gente que está bien, tiene que agradecer que está bien. Porque de un día para otro, así como yo, le puede pasar lo que le pasó. Y no puede ser con un tumor, puede ser en un accidente o una enfermedad de un día para otro como la mía. Y tu vida va a cambiar del cielo a la tierra y ahí voy a necesitar de la Teletón.